¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a un nuevo canal y hoy estoy en una competición de calicenia, aquí en torno del mar. Queda una hora más o menos, así que vamos a estar moviendo en la pinta con la gente y enseñaremos cosillas, ¿vale? Ya va a cocinar el ambiente. Yo voy a peor hidrato, ¿eh? Con un poco de medio. Aquí estamos, flipando, ¿vale? Flipando porque esto es una pasada. ¿Vale? ¿Vale? Pues al fin va a empezar con cuarenta minutos de retraso, como es normal. Y situación privilegia de aquí, vaya. A ver... Estamos un poquillo flipándolo. A ver lo que sale aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es como en los que van a estar aquí? No lo sé. ¿No? A ver con los que van a estar aquí. La prueba, la atención, lo mejor, ¿no es lo Julián? ¿Qué tal? 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 Y ahora sí acabamos de detallar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a comer ahora, que ha habido descanso y ahora vamos al freestyle y categoría de no sé qué, es que no me sé el nombre de categoría, pero que se ponen ahí a hacer lo que quieren, estilo libre, la femenina y masculina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Machita! ¡Buenísima, Pinter! ¡Vamooos! ¡Perfecta! ¡Bailarina! ¡Buenísima, Pinter! ¡Vamooos! ¡Buenísima, Pinter! ¡Buenísima, Pinter! ¡Buenísima, Pinter! ¡Buenísima, Pinter! ¡Arocele, re-sale! ¡Vamooos, darle el relo, va a empezar, ¡vamooos! ¡Machita! ¡Buenísima, Pinter! ¡Vamooos, Pinter! ¡Vamooos! ¡Eeeeh! ¡Quienes dos paredes! ¡Aprieta ahí! ¡Acabo! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, duro! ¡Duro se pudo! ¡Durísimo! ¡Bajada más leve! ¡Durísimo! ¿Vale? ¡Lo ponemos! ¡Bajada más leve! ¡Bajada! ¡Durísimo! ¡Bajada más leve! ¡Durísimo! ¡Bajada más leve! 1 minuto y 15 segundos Será marcado, vaya 1 minuto tienes todavía, Dani Respira, recalca un poco Vamos, bicho, gola 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 6 5 6 6